Se confirmó que la demolición será el día 13 de abril, sábado 13 de abril, alrededor de entre las 6.30 y 6.45 de la mañana. ¿Cuál es el detalle de esto? Estamos esperando exactamente la salida del sol para estar ya de día, para si lo pagamos 6.30 y todo no alcanza a salir, pues es mejor recorrerlo 15 minutos, pero es alrededor de 6.30 y 6.45 de la mañana. Se confirmó las viabilidades que nosotros vamos a cerrar sobre todo el bordo del río Bravo para que nadie tenga acceso al área de exclusión o seguridad. Se nombró también ya personal del lado mexicano que va a estar en el centro de mando, todos los niveles de gobierno y también del lado americano va a haber dos representantes de Protección Civil Municipal para estar en contacto directo, tanto del lado americano como del lado mexicano en caso de alguna situación. Se hizo un recorrido también al área de Azarco para confirmarnos que toda la documentación que nos habían entregado era lo correcto. Ahorita les informo ya técnicamente qué es lo que nos informaron, algunas zanjas, algunas telas que se están instalando y ya lo fuimos a constatar físicamente. Los residuos peligrosos son directamente de instancias federales, hicieron la revisión tanto Profepa y Semarnat y ya se dieron cuenta que no hay nada de contaminantes. Se instalarán 15 monitores para revisar la calidad del aire en ambos lugares, tanto de ambos lados, perdón, así como también nueve sismógrafos que estarán dentro del área de la caída de las torres como en las áreas aledañas retiradas del área. Ahorita.